Cómo hacer el Boss Rhythm, otro Rhythm legendario de los más gustados del Dancehall de los 2000 Vamos a comenzar con un Hi-Hat Un Redoblante Y un Bombo Unos Chelos Un Contrabajo Y el Bajo Eléctrico Por supuesto no puede faltar la guitarra característica del Rhythm Y todo junto suena así ¡Suscríbete al canal!